La Comisión Federal de Electricidad informa que en agosto del presente se reducirán las tarifas eléctricas en comparación con julio del año en curso. Así, las tarifas para el sector industrial disminuirán entre 3.3 y 2.6%. Para el sector comercial la disminución será de entre 2.4 y 1.7%, mientras que para el sector doméstico de alto consumo la disminución será de 1.7%. Con estas reducciones, suman ya cuatro meses consecutivos en los que disminuyen las tarifas para los clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, las tarifas vigentes para los clientes domésticos de bajo consumo se mantendrán sin aumentos durante en agosto del presente, respecto a las registradas en el mes anterior. De esta forma, las tarifas domésticas de bajo consumo registran ya 32 meses consecutivos sin incrementos. Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a cerca de 36.5 millones de clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Notivisión Cerca del 99% de los hogares en México. Cerca del 99% de los hogares en México. Gracias por ver el video.